Desde el 17 de septiembre y hasta el 19 de noviembre, las aulas del Centro de Formación Los Devis del Ayuntamiento acogen un curso de diseño gráfico dentro del Programa Integral contra la Exclusión Social y participan en esta acción formativa nueve mujeres y seis hombres. El proyecto se centra en el trabajo con personas que se encuentran en situación de desventaja social, con dificultad para acceder a puestos de trabajo, especialmente parados de larga duración mayores de 45 años y mujeres. Se trata de personas, en su mayoría españolas, caracterizadas por baja cualificación y, por tanto, escasa empleabilidad. Es un curso de 170 horas lectivas con una parte teórica y otra práctica en empresas de artes gráficas como Mata, Alces, Copistán, Didat, Rodicán, Grafimancha, Punto Did y CTA. Por otra parte, en el mismo Centro de Formación Los Devis, también Cruz Roja, ha iniciado un curso de 170 horas para formación en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Participan diez mujeres y dos hombres y forma parte del proyecto Interlabora, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo es la inserción en el mercado laboral de personas inmigrantes que aprenden técnicas de atención higiénico-alimentaria en instituciones y residencias. Las prácticas se realizan en García Vaquero Residencias, Residencia Santa Marta, Dulcinea y Centro Frida Calo y la Residencia Maestro Joaquín Rodrigo.